Bien, retomando entonces, decíamos el diseño de arquitectura para edificar considerado un acto cultural y como tal un acto poético en el sentido más profundo de la definición de poesis que es la creación de un modelo original. Entonces, para poder habitar correctamente y apropiadamente, debemos diseñar y construir apropiadamente luego de haber pensado un modelo original para un problema en particular, en contra de soluciones genéricas enlatadas. Entonces decimos que tecnología y poesía son concurrentes, son coincidentes, son complementarias, son herramientas necesarias para la construcción de la arquitectura. La tecnología en cuanto a las técnicas constructivas y la poesía en cuanto a la calidad y la originalidad de la solución propuesta para ese problema en particular. Una arquitectura significativa que captura las esencias del problema, que inscriptas en un mítico pasado se proyectan a un transhistórico futuro, modulando las distintas modalidades del habitar. ¿Cuáles son las modalidades del habitar? Podemos tener un habitar público y un habitar privado. El habitar público es una modalidad colectiva, es la necesidad de encontrarse con sus semejantes, es una vocación inclusiva, surge de la vocación de comunicarse, comunicarse, el ser humano es un ser social, entonces son muy importantes la calle, la plaza, la escuela, la iglesia, etc. Y luego el habitar privado, que es una modalidad individual, es el lugar de la identidad y de la cotidianeidad, es nuestra casa, el mundo en el que somos nosotros mismos, la casa del hombre. Habitar implica construir ciudad, y la ciudad en cuanto a esa experiencia de comunicación, puede ser considerada como un texto. La ciudad es un objeto, como lo es un libro, y la ciudad prescribe, inscribe, escribe, transmite permanentemente mensajes que nosotros debemos interpretar adecuadamente. La ciudad es el lugar de la vida, de la necesidad, de la confrontación, no en tanto a conflicto, sino en cuanto a compartir. La ciudad entonces es el lugar de la historia. La ciudad como texto y el texto como un mensaje. La ciudad es emisora de mensajes, la ciudad es receptora de mensajes. Entonces la ciudad es un sistema de códigos, la ciudad es un sistema de signo, es significante y significado. La ciudad es el lugar de la coexistencia, es el lugar de la pluralidad y de la simultaneidad. Por eso la ciudad puede ser considerada un organismo. Como lo decía Platón, aquel filósofo griego, del siglo V a.C., define la relación entre el hombre y la ciudad, entre el antropos y la polis, y dice para expresar su complejidad, el hombre es como una ciudad en pequeño, y la ciudad es como un hombre en grande, en cuanto a la complejidad de sus miembros, de sus capacidades, etc. También Alberti, el arquitecto italiano del Renacimiento, definía esta relación entre el hombre y la ciudad, y entre la ciudad y la casa. Y entonces decía, la casa es como una ciudad pequeña, en cuanto a la complejidad, y la ciudad es como una casa grande. O sea, hay toda una identidad tipológica. Vayamos ahora a los epistemes, que son esos bloques conceptuales. Episteme del griego, que significa conocimiento, más precisamente el conjunto de conocimientos que condicionan las formas de entender e interpretar el mundo en determinadas épocas. Los epistemes son un saber construido, metodológica y racionalmente. También encontraremos epistemes ambientales, que son esas unidades cognitivas conceptuales que nos dan enunciados acerca de la naturaleza epistemológica del ambiente. Son como claves cognitivas, dan cuenta de la imagen del ambiente, son módulos de información, un sistema de códigos descriptivos. En este sentido, conviene analizar y revisar la relación hombre-naturaleza. Recordemos que naturaleza es el conjunto de los seres y las cosas que existen en el mundo y se producen o modifican sin la intervención del ser humano. Gregory Bateson, un biólogo, antropólogo y filósofo inglés, nacido en 1904, fallecido en 1980, esboza la teoría ecológica de la mente. Donde analiza y describe la mente, las ideas, el orden y los patrones. Y al conceptualizar sobre las ideas, el orden y los patrones, advierte que la mente rompe con el paradigma o el modelo que establecía divisiones, hombre-naturaleza, cuerpo-alma, palabra-gesto, razón y emoción, y crea un nuevo paradigma, el paradigma sociedad-ambiente. El hombre no está en la naturaleza como un objeto extraño. El hombre es naturaleza. por eso es que la mente del latín mens, mentis, pensar, es el conjunto de las facultades cognitivas. Es un conglomerado de ideas. Este conglomerado de ideas, motorizado por el conjunto de las facultades cognitivas, tiene la capacidad de enunciar y predecir patrones. Patrones. Los patrones son elementos o fenómenos que se repiten regularmente y se basan en la repetición o en la periodicidad. Por eso son predecibles. Desde el punto de vista de la gramática, la redundancia es la repetición innecesaria de una palabra. Desde el punto de vista de la teoría ecológica de la mente, según Bateson, la redundancia es la capacidad de anticiparse y predecir los patrones porque éstos se repiten con periodicidad sistemática. Por eso las ideas que son el conjunto organizado de diferencias, las ideas desde el punto de vista neurológico son la evidencia más acabada de la actividad eléctrica en el cerebro. con determinados instrumentos de análisis y de diagnósticos por imagen, resonancia magnética, se puede graficar en un electroencefalograma el lugar y el momento en el que se produce una idea, es decir, en el que se produce una actividad cerebral eléctrica. por eso no hay que confundir mente y cerebro. La mente es el conjunto de facultades cognitivas, el conglomerado de ideas. El cerebro es un órgano anatómicamente mensurable, definible, se puede pesar, se puede medir, etc. Ahora vamos a ver cómo vamos encontrando patrones y los patrones más cercanos que tenemos son los patrones naturales. Acá, por ejemplo, tienen el patrón de configuración de un cristal de hielo. Cuando el agua se congela y se la ve a través de un microscopio, uno puede advertir como el agua congelada es un sólido, se ha cristalizado, entonces forma cristales, el hielo son cristales de agua y tienen un patrón de ordenamiento muy específico. A la derecha vemos el patrón de crecimiento de los vegetales, cómo se van ordenando de manera muy regular y uno puede predecir que detrás de una hoja viene la otra porque se están repitiendo sistemáticamente y si se repiten de la misma manera los vegetales se pueden clasificar de la forma en la que se ordenan los patrones y esta es toda una disciplina de las ciencias naturales que es la sistemática se llama, o sea, la clasificación de los distintos seres vivos conforme los patrones de ordenamiento que expresan. acá tenemos dentro de patrones naturales cómo es el patrón de ordenamiento que construye una abeja dentro de una colmena y la estructura de orden regular que va expresando. Cuando hablábamos de comunicación decíamos que los seres humanos no son los únicos seres en la creación que se comunican. las abejas también se comunican porque trabajan en equipo y para poder desarrollar un trabajo en equipo eficiente un equipo debe comunicarse sistemáticamente. Lo que sucede es que no se comunican con un lenguaje como el que utiliza el ser humano de tipo simbólico. Utilizan otros lenguajes los analizaremos en algún momento. Este es el patrón de crecimiento de un caracol. Un patrón en espiral. Y estos son patrones de diseño arquitectónico. Aquí estamos visualizando dos extraordinarios modelos de la arquitectura griega construidos 500 años antes de Cristo. a la izquierda vemos el frente el frontis de el partenón un templo griego construido en la acrópolis de Atenas en Grecia. A la derecha vemos otro templo este es el templo de Poseidón construido en el sur de Italia cerca de una ciudad que se llama Pestum se escribe Paestum está en la costa frente al mar Tirreno en el sur de Italia. Como podemos ver los dos templos se configuran con patrones análogos no son iguales tienen el mismo patrón entonces por ejemplo este tiene ocho columnas en el frente y este tiene seis las dimensiones son diferentes pero los patrones de ordenamiento son similares todos tienen un frontis triangular todos tienen los dos tienen columnas dóricas con capiteles del mismo diseño los dos tienen este friso con triglifos y metopas se llaman estos elementos ornamentales o sea estamos identificando patrones no son idénticos responden al mismo patrón de diseño acá tenemos acueductos acueductos romanos construidos en el siglo uno de nuestra era en España